...tiene la palabra Juan Manuel Hughes. Gracias, señor Presidente. Antes que nada, en este debate que se está dando, que ya lleva muchas horas, he escuchado muchas veces la palabra respeto, creo que es muy necesaria. Y también aquellos que esgrimen esta palabra tienen que dirigirse con respeto. Vaya analogías comparar a las mujeres con perros o marsupiales. Dicho esto, señor Presidente, reconozco el carácter histórico que tiene esta sesión. No solamente por la temática que trata, sino que este debate es fruto de la lucha de miles y cientos de miles de mujeres que a lo largo y ancho de nuestra patria y de la historia se han organizado, zanjado sus diferencias circunstanciales y nos han interpelado como sociedad y a la política en general. Obviamente, señor Presidente, no es un debate sencillo, ni tiene por qué serlo, que nos pone a todos y a cada uno de nosotros en la posibilidad de hablarle a la historia, de hablarle al futuro. Es por esto, señor Presidente, que vengo a votar despojado de mis creencias personales y mis preconceptos establecidos. Creo que es necesario hablar de este lugar. Desde el punto de vista filosófico, hubo un autor metafísico, Immanuel Kant, que en su obra crítica a la razón práctica, nos hablaba de que existían un concepto que eran los imperativos categóricos, que hablaba que los hombres y las mujeres debían actuar para que su máxima individual se convirtiera en máxima universal. Hoy, mi máxima personal no puede ser convertida en máxima universal porque hay muchos sectores de mujeres que no la van a compartir y está carente de realidad. Es por eso que he prestado atención a la discusión que se han dado en las comisiones por más de dos meses, más de 700 expositores que han expresado posturas a favor, posturas en contra, y que permitieron que uno pueda llegar hoy a construir un juicio crítico y a poder fundamentar el voto que en breve vamos a realizar. Señor Presidente, este debate no es caer en la falsa dicotomía de si a la vida o no a la vida, es un debate que hace razón a la salud pública, como Estado no podemos seguir mirando para el costado, nos debemos darle un debate muy serio que consagre un derecho a las mujeres. También este debate, señor Presidente, hace a una razón de justicia social, no solamente estamos, si no se vota este proyecto, no solamente estamos condenando a las mujeres a la clandestinidad, sino también hacemos diferencias sociales entre aquellas que pueden acceder a condiciones dignas, a donde se proteja su integridad física y psíquica y aquellas que no tienen los medios para poder acercarse a esta práctica. Señor Presidente, uno se ha sumado a las luchas políticas creyendo que la política es la única herramienta válida para poder transformar la realidad. Y esta realidad, señor Presidente, nos hace, o me hace, mejor dicho, adelantar mi voto por la afirmativa a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pensando en las miles de mujeres que en las calles, en la plaza, en sus trabajos, en las escuelas, en la universidad, estrujan este pañuelo verde como símbolo de lucha, como símbolo de rebeldía que construye futuro. Voy a votar afirmativamente pensando en todas las mujeres que hoy no están, que precedieron en esta lucha, en las que están, pero fundamentalmente porque la revolución de las hijas es imparable, porque es hoy y ahora. Nada más, señor Presidente, muchísimas gracias. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias.